Pareciera ser que podemos estar en, ¿cómo se llama? en radioamlo.3b No sabemos si por favor, repórtense o chequenle A ver si nos vemos en, o nos oímos por lo menos En notipoemas.com, pastor si estás por ahí Manifiéstate por favor y dinos si nos oímos Qué pena, no sé, algo tenemos que hacer A ver mis amigos tuiteros Si tienen una solución que a ellos se les ocurre todo Y este, ahí estamos siempre pegados Se llama Arroba Acá se está oyendo algo por favor Pero diferente Bueno, arroba Saldana Jorge Twitter, arroba Saldana Jorge Nada más, arroba Saldana Jorge, ¿no? Ahí se oye algo pero Así como que no me No me cuadra Bueno, pues entonces para mis amigos que están Seguramente en radioamlo Y para los tuiteros a ver si acaso ahora funciona la mugre esta Que se llama Interacciones El por nombre no fallamos Hijo, a la mañana tienen todos los nombres más Digo, más este Inspirados del mundo Pero a la hora de la hora no funciona nada ¿De qué sirve que tan Tanta cosa? Bueno, díganme alguien Si estamos en 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 el twitter Y esperamos que Pepe Carduño Este próximamente ya con nosotros Ya se ve y se escucha Por radioamlo TV Margarita, muchas gracias Margarita Bueno, ahora Ya nos escribió Margarita Y en la nueva república también Ah, pues que bueno Bueno, pues vamos a tardar Perdonen ustedes Estaba yo examinando y viendo un poco Lo que está sucediendo en México Y Lo que está sucediendo en México Corresponde perfectamente Vanidoso que soy Con un aforismo que hice hace algún tiempo Para mi Para mi antiguo libro Y que dice El problema de México No es político Es patológico Una patología según me acuerdo Cuando me lo decía Santiago Ramírez Y cuando me lo decía el doctor Pepe Cuelli Y todos mis amigos psicoanalistas Que conocí de joven Y otros que tuve que conocer Este El problema Un problema patológico Patos significa enfermedad Y se le llama así A una enfermedad Que tiene que ver con el espíritu Que tiene que ver con la mente Que tiene que ver con la conducta Que tiene que ver con el pensamiento Que tiene que ver con esa misma conducta Que sale de los cánones Y de lo establecido por la normalidad Entonces yo soy un enfermo patológico Tiene una cierta patología Que también evidentemente se puede aplicar Para una enfermedad Este Comunicorriente Como mi Mi tos O mi O guío Como se llame Estas cosas Entonces El hecho de Que en México Todas las características Que tiene Son de enfermedades De carácter De carácter Psicoanalítico Dignas para un psicoanálisis No para una reforma No para una reforma Ahí ya Como que le Cala tantito Porque Esto se va a arreglar Con Con reformas Decididamente No El problema de México No estiva En hacer textos Sino Arreglar El contexto Del país No es lo mismo Hacer un texto Buenas tardes señor Como le ha ido Les voy a explicar En esta carta Es un texto O otro Así aunque sea Diputado Muy muy Jovencito Con su Alfilera aquí Su Mascadita Pantalón corto Que llegue Soy Un niño Y lo que tenemos Que hacer en este momento Es Este En los parámetros E interacciones Del pueblo mexicano Tener una posición Mundial Extraordinaria Dentro del Neoliberalismo El problema No es de léxico Ni de oratoria Juvenil El problema Es de pensamiento Le decía yo A un funcionario El otro día Que no me hizo caso Desde luego Digo es que La propia ciudad De México Es una ciudad Que tiene Un desequilibrio En su formación Si convocan Si convocan A una Manifestación De zombies Y hay Treinta mil Convocan A una manifestación De quitarse Los pantalones E ir en calzones Al metro Y hay nueve mil Si ponen un árbol De navidad Con una coca cola ¿A quién carajo Se le ocurre? Se necesita Evidentemente No tener Verdaderamente Tener una Oquedad En el pensamiento Si alguien Nomás faltaría Que fuese De izquierda Joder Si alguien Quien sea De izquierda Obviamente Que debe pensar Que el símbolo Del neoliberalismo Que significa Una dominación Siendo Un símbolo De la De la De la Dominación Este Refresco Y poner un árbol De eso Y así Veinte mil Cosas Y luego te hago Una fiesta Y vamos a correr Y hay un casting Y van nueve mil O diez mil Gentes Y En un concurso Los niños Lloran Porque perdieron Es decir Darle Visos Y convertir Una imbecilidad Una trivialidad En tragedia Ay perdió No tuvo La voz Suficiente Ay perdió No le atinó A meter la bolita En el hoyito Y el niño Llora Y la señorita Se angustia Y no tuvo La voz Y el locutor Le da consejos Si tienes Un gran futuro Y fíjate En tus proyectos Tú Tú vales Por ti misma Y no sé Cuántas Jaladas Que dan La imagen De un país De ese Que le falta Equilibrio Y que convierte Lo trivial En trascendente Uno de los éxitos Que tiene El actual sistema Es que todo lo que no tiene importancia Se le da Al darle importancia Entonces ya queda muy bien Hay por ejemplo una estación En la cual Dice que ha cambiado Y ya Es cultural Entonces Hay dos Dos aspectos Cuando lo cultural Sirve para hacer evolucionar A una persona Se desecha No lo hay No existe Los grandes intelectuales De México No están En la televisión ¿Por qué? Porque no se les permite No les dan oportunidad Entonces hay Intelectuales Sucedáneos Usted no puede contar Con las diez manos Con las manos Los dedos De las manos No puede contar A diez personas Que sean De la alta Intelectualidad En serio Creíbles Que normen La vida La conducta Que tengan un concepto De la justicia De la cultura De la verdad De la filosofía No los hay En la televisión Tiene que ser Alguno De derecha Hipotéticamente Intelectual Y los intelectuales De izquierda También Muy entre comillas O de izquierda O intelectuales En el sentido Total de la palabra Si tienen Un minuto Para taparle El ojo Al macho Seguimos Seguimos hablando De una Enfermedad Mental ¿Cómo va a haber Un país Que relegue A sus intelectuales? Una estación Me dice Dice Sí Nosotros Convertimos Y vamos a hacer Estación De radio Y televisión Creo que se llama Radiofámula ¿No? Este Dice No Sí Vamos a hacer Sí Este La jerga De México Ingeniebrio Puta Eso Es cultura Eso Le sirve A la formación De alguien ¿Sabía usted Por qué Se le llama Zócalo Al Zócalo Coño Lo hemos oído 50 mil veces Y después Lo 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 Venden Como Esta fue Una aportación Cultural De radiofámula Y luego Este Luego Otro comercial Que dice Pero infórmate Pero porque No te informas Ay Ándale A ver A ver A ver A ver Infórmate En chacoteo Y en faje Lo cual le quita Toda la veracidad Todo el peso Y todo lo Se 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 hace comedia ¿Eh? Y otra vez La jerga de México Y Y bueno Y luego Hay otra Que también También es De infórmate Es decir Está informado De lo que te van a hacer Por ejemplo Con la reforma Hacendaria Si Ay A ver Y tú como sabes A ver A ver A ver Es trivializarlo Todo Es banalizarlo Todo Es hacerlo El estilo De la televisión ¿Eh? Dice aquí Que le siga Yo mejor Que aquí estamos Ahí dice Ya me dice La nueva república Que ahí está bien Bueno Entonces Esa Esa cultura No le sirve A México No le enseña A pensar Lo dramatiza Lo trivializa Hace de todo Una comicidad El otro Que va A la marcha Zombie Lo hace Lo cosifica Y de buenas A primeras Hay un México Que dice Ya para tu pinche Coche Y les quema El árbol De la coca cola Un México Enfermo Y en conflicto Enfermo Mentalmente Inconforme Socialmente En conflicto Que están De veras Que le están ¿Cómo se dice eso? Miriendo el agua A los camotes Digo Están Están jugando Con fuego Por incapacidad Mental Perdonen Que se los diga No soy nadie Pero lo que están Haciendo Indica muy poco Criterio Distrito Federal Muy poco Criterio Chiapas Monterrey ¿Eh? ¿Cómo? Eso por una parte Por la otra Resulta Que un perverso Perverso Y totalmente Bestial Más que bestial Destaza A una mujer Y la lleva Por el metro Entonces Sale El presidente Rector O regente De la ciudad Y dice Que no conviertan Esto en un tiradero De cadáveres Uy Que barbaridad Uno Si Como si estuviera Tan limpio No está limpio Ni Ni Espiritualmente Porque hay una corrupción Efervescente Está la corrupción Porque además La ciudad Al salir a la superficie Huele mal Porque se encadenan En muchas calles Los agujeros En el pavimento Porque la mordida Es la reina Establecida Es un modus Vivendi Capitalino No tiene nadie Cara para decir Nosotros Somos un territorio Limpio Y los de otro lado Vienen a tirar Los cadáveres Para mí Como decía El pajarito moreno Para mí Que los dos son ojetes Ese era un dicho Muy común Cuando decía Oye dice La cruzada de bolsillo Que te va a retirar Del box Y también Acaba de decir Vicente Saldívar Que te va a romper La mandíbula ¿Qué piensas De esos dos Que hablan mal de ti? Dice Pues mire usted Para mí Paquito Para mí Que los dos son ojetes Eso dicho Creo que ya comenzaba La televisión Y en la televisión Cuando estaba prohibido Decir una grosería Hizo Una leyenda Para mí Que los dos son ojetes Entonces ¿Qué quiere decir Cuando no vengan A tirar cadáveres A mi territorio? Mi territorio Es limpio Puro Agradable Sencillo Y ya vimos Que no Ya vimos Que no es cierto Este Y que lo traen De allá De un De un estado Donde soy Ahora Esto es terrible Yo estoy Criticando A los actores De esto Pero lo que debe haber Dijo Primero ¿Cuánto desaprovechan Nuestros políticos No utilizando El silencio? ¿Cuántas cosas Desaprovechan? Es decir Los políticos Mexicanos Expresarían Y dirían Muchas más cosas Si supiesen Guardar silencio Los políticos Mexicanos Avanzarían Mucho Si pudiesen Guardar Silencio Este Dice Que no nos Traigan acá La ciudad De México No es tiradero De cadáveres Importa Si Fíjense Ustedes Que ahí Lo que está Diciendo El regente De la ciudad Es El crimen No importa Importa Mi limpio Territorio Que no vengan A mancharlo Los de fuera Yo tengo Una casa Limpia Pero No le importa A un funcionario Ni el crimen Proditorio Y bestial No le importa Ni la perversidad De destazar Un cadáver No le importa La patología Del criminal No le importa Los hechos Aberrantes De la vida Criminal De México Sino que le importa Que no le ensucie En su casa Una casa Que está Obviamente Sucia Por eso Por eso Les decía Yo Y por todo Lo que Les estoy Diciendo Que vivimos Una etapa Donde El problema De México No es Político Es patológico Yo no creo Que haya Quien Lo quiera Que primero Que lo entienda Evidentemente Cuando se Se tiene La mirada Puesta En No sé En otros Aspectos No se Miran Estos Viene A El problema No es capitalino El problema No es Estrictamente Del gobierno De la capital Ni de Presidencial Ni de secretariado El problema Es general Y de buenas A primeras Un Junior Que por Accidentes Del destino Y por Corrupción Evidentemente Sucede A alguien Sucede Quiere decir Sigue Después De alguien Que fue Un dechado Nacional De De corrupción Me refiero A Chiapas Y llega Con el espíritu Del que va Va a conquistar Y va a subir Desde Chiapas Por las selvas Lacandonas Y va a pasar Por los valles Inhóspitos Y áridos De Oaxaca Y va a Divisar Las selvas De Veracruz Y va a pasar Por Puebla Va a cruzar Los montanes Las montañas Y los volcanes Y un buen día Se siente soñado En la presidencia De la república Y comienza Ese alumno De kinder Comienza A hacer Su publicidad Para presidenta De la república Y se gasta 100 millones De dólares O 20 o 30 millones De pesos Lo que se haya gastado Y retaca Con una imbécil 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 Publicidad De la república Mexicana Y se pone Yo soy Chiapas Soy el gobernador Velasco Y en su informe Presenta A la compañera De su vida Como si los ciudadanos Tuviesen Necesidad De saber De que telenovela Sacó A la joven Con la cual Pernocta Y luego A la usanza Del Tlatuani De antes De la colonia A la usanza Del Mequetrefe Que gobierna En España Que mata Elefantes A la usanza De los grandes Y pederastas Funcionarios De la iglesia Obviamente No todos los reyes Ni no todos los funcionarios Lo son Pero A la usanza De un monarca Se hace llevar A hombros De la esclavitud Puta madre Ese es el retrato De nuestro México Y no otro Y que no me vengan Ojalá desde que estoy mintiendo Digo Una expresión Veracruzana Aprovechando que Prácticamente No nos oyen Pero La realidad La realidad Confirma Mi tesis El problema De México No es político O antes De arreglar El problema Político Tendríamos Que arreglar El problema Patológico Estamos Perfectamente Desequilibrados Necesitamos No un préstamo Del banco Internacional Necesitamos Un psiquiatra Hijo De la Bregada Si yo tengo Manifestaciones De esa naturaleza No se manejar Mi vanidad Abuso Y creo Que el pueblo Que le encomienda Que me dieron Que el pueblo Es estúpido El pueblo No es estúpido Es la televisión La que ha hecho Que este pueblo Se sienta orgulloso De su ignorancia Eso ya lo he dicho No porque yo lo haya dicho Es valioso Pero de todas maneras Fue tan Comentado Que inclusive La jornada Lo puso en una página Como título La televisión Ha hecho Que el pueblo Mexicano Siente orgullo De su ignorancia Eso Fue el titular De una página Cosa que me Da mucho orgullo Como es A comprenderse Pero entonces Si un hombre De política También Estaba yo Haciendo juegos Ahí Con el hecho De que una serie De pirañas Llegaron A un A las riberas Del río Paraná Y atacaron A los inadvertidos Españistas Entonces dije ¿Cómo se llamaba Un grupo De pirañas? Pues lo que usted Puede decir Se puede llamar Asamblea Una asamblea No legislativa Pero si puede ser Una asamblea De pirañas Porque todo lo que Publica Además Nos lo dicen Porque ya están Convencidos De que nuestra Patología O nuestra Ocupación O nuestro Nivel De reacción Está nulificado Yo digo Que un ¿Cómo se llama eso? Un Un diputado Va a ganar Junto con su aguinaldo Este mes En un mes 480 mil pesos ¿Qué le puede saber A alguien Que nunca En su Vida Ha recibido Un pinche aguinaldo Y que toda Mi vida He sido Un trabajador Eventual Que donde Quiera Me han corrido Sin siquiera Darme las gracias Y bueno Huelga decir Que mucho De ese tiempo Lo he trabajado A nombre Del gobierno Digo En instituciones Gobernamentales ¿Por qué? Porque no hay otras Sin embargo Quizás sea Porque aún Trabajando En instituciones Gobernamentales No han podido Conquistar Una parte De mí Que es mi Manera de pensar Y yo respeto Muchísimo A mis directores Y los quiero Muchísimo A mis directores Y cuando puedo Les doy un abrazo Y cuando se dinan Saludarme hoy He recibido Felicitaciones Extraordinarias De mis directores Una Que yo recuerde Una Si llevo 60 años De trabajar En esta Madre Entonces Imagínense Ustedes Bueno Esto no sé A ver Si alguien Me ayuda A ver Cuáles son Los que Son interacciones A ver Por error Delta Ofrece vuelos A ver ¿Dónde ¿Dónde puedo Maestro? Maestro Ya lo escucho Por Radio Amlo Buenos y fríos Díaz En Urizaba Querida Diana Aquí también ¿A cuándo estaremos Por ahí? Pregunta Debemos estar Como a 10 O 11 Pero si Pero si el problema No es la temperatura Es la Pinchurrienta Humedad ¿Y la humedad? ¿No dice? A ver si dice La humedad El otro día Estamos A 92 De humedad Con 92 De humedad Está uno Respirando Agua Bueno Dice que estamos A 17 No que vamos A 17 Adentro Aquí Y Humedad 71 71 Yo no sé Exactamente Cuál Es el Parámetro De la humedad Dice Diana Grimaldi Diana Dice Maestro Usted Si son Brutalmente Ciertas Bueno Yo no sé Si sea brutal O no Brutalmente Pero yo Pienso Me voy a tomar Una Pastillita De propolio Propolio Dice Es la miel De aquí Como son De Coatepec Hay una miel Muy buena Una miel Muy buena En Coatepec Bueno Bueno El impúdico Ah También Dije uno El impúdico Locutor Habla de Deseos De que México Sea Todavía Mejor Con un Locutor Dice Y Esperemos Que México El Próximo Año 2014 Sea Todavía Mejor Que Poca Madre Digo Yo Se Mejora Lo que Ya está Bien Y México No está Bien Y no hay Ningún Pinchurriento Político Que se Atreva A decir Tenemos Un problema De fondo Que se Ha Crescentado Con el Paso Del Tiempo En Este Nuevo Siglo Y Que Tenemos Que Arreglar Mientras No se Diga Eso No Vamos A Arreglar Nada Bueno Por eso Digo El impúdico Locutor Habla De Deseos De Que México Sea Todavía Mejor Como Si Ya Fuese Mucho Muy Bien Y No Es Cierto No Está Mucho Muy Bien Bueno Dice Aquí Cintia Salazar Marcó Tuitito Bueno Son Puro Retuiteo De Las Babosadas Que He Dicho Muy Bien Jorge Arroba Saldana Jorge Pepe Ahí Estás Se Fue Se Está Yendo Pepe En la Nueva República Se Le va Mucho Estaba Yo También Mandando Algunos Twitters Twitters No Puedo Aprender A ser Como Locutores Los Twitters Los Twitters Bueno Twitter Otro día Me regaló Me regañó Un wey Porque Dije Twitter Y Creo que No se Escribe Así No sé Pero Para él Era yo Un inculto Por no saber Escribir Twitter Bueno No No ¿Verdad? Bueno Se Dice Conecta Ahí lo Voy a Poner En Orizaba Dígan Lagrimaldi Que Bien Que Bien De Allá Es Mi Amigo ¿Cómo Se llama? El Doctor Lamuria Yo Creo que Es De Por Ahí Y César Garizulieta Que Tiene Mucho Que Veracruzano En México Que Están Olvidados De Veracruz O Que Veracruz Los Ha Olvidado Estaba Yo Diciéndole Que Estaba También Haciendo Un Juego De Palabras Ahí Que Lo Han Retuiteado De Que Un Grupo De De Pirañas Atacó A Los Pero Digo Bueno Y Si Esas Pirañas Como Se Pueden Llamar Este Que Es Una Mezcla De Pescados Así Se Puede Llamar Una Asamblea No Entonces Una Asamblea Es Un Grupo Es Un Conjunto Pero Generalmente De Diputados De Senadores De Hombres De Leyes Pero Entonces Nos Confundimos De Una Asamblea De Pirañas De Si Fueran Lobos O Coyotes Pero Siempre Animales Que Caen Sobre Los Otros Y Los Devoran Porque Están Inermes Inermes Sin Armas Desprotegidos Están Inadvertidos No No Dice Desapercibidos Se Dice Inadvertidos Creo Que Si Inadvertido Búscale Inadvertido Que No No Está Alerta Bueno Entonces Esas Cuando Usted Sabe Que Un Diputado Se Va A Que Recibe 480 Mil Pesos De Aguinaldos Y Prestaciones Y Que Un Día Antes No Me Acuerdo Una Estación De Televisión Dijeron Que Un Día Antes De Aprobar La Reforma Habían Recibido Un Pago Adelantado Ya Se Oye Un Poquito Un Poco Especial Ya Hay Patología De Ambas Partes Ya Hay Los Elementos Fundamentales Que Hay En La Corrupción Un Corruptor Corruptor Y Corrompido Y Así No Se Puede Diga Al Aire Que En La Nueva República Se Oye Pero No Me Acuerdo Que Dijiste Se Borró Es Que Me Conectan De Aquí Diga Al Aire Que En La Nueva República Se Oye Y Oye En TV Muy Bien En Radio No Se Escuchó Y Es Donde Hay Más Avíseles Porfas Donde Hay Más Problemas Seguramente Quieres Decir Que En La Nueva República Se Ve Y Se Oye En TV Muy Bien Bueno Pues Ya Este Que Que Bueno Y A Propósito Como Pasaron La Navidad Supongo Que Bien Yo fui a México Pero De todas Maneras Con Mucho Frío Con Mucho El cambio De clima También Me Beneficia Mucho Y Nada Más Y No Tengo Así Mucha Esperanza De celebrar Ni Mucho Menos Este Fin De Año Y Fiestas Y Eso Bueno En fin Me regalaron Un libro Que estoy Empezando A leer Y Que Está Interesantísimo Las Grandes Entrevistas De la Historia Yo Decía Pues No Estoy No Estoy A Estar A Gente Extraordinaria Alguna Vez Pero Miren Que Tomo Ya Empecé A leer Alguna Está Muy 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 Interesante Muchas Gracias La Nueva República Retuitó Algunos Twitters En los Que Fuiste A Mencionar Bueno Los Peces En El Río Que Ganas De Darte Un Abrazo En Persona Gracias Eloína Eres Muy Amable Igualmente Te la pases Muy Bien Allá En Houston Onde Por Ahí Ah Ayer Salió Una Nota Muy Curiosa Y Como Me Gusta Decir Noticias Que No Son Noticia Que Piden La Expulsión De Laura Bozo Sin Deseo De Hacer Ni Escarnio Ni Defensa Ni Ataque Debo Decir Que El Programa De La Señora Bozo O Programas Como Ese Existen Y Pueden Existir En Todo El Mundo Lo Que Sucede Es La Forma Así Como En La Política La Forma Es Fondo Y La Televisión También Si 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 se Presenta Un Caso De Lo Que Ustedes Quieran Con La Seriedad Adecuada Con Un Personal Ad Doc Con Con Conocimiento De Causa Con El Deseo De Informar De Orientar De Modificar Conductas Y no Con El Deseo Exclusivo De Hacer Rating Como Es El Caso De La Señora Bozo Pero Si Si Se Hace Un Programa Con Esas Materias Con Las Graves Dificultades Que Tiene Algo Sin Hacer Ni Escarnio Ni Exhibición De Las Miserias Humanas Y Si Este Caso Es Evaluado Por Conocedores De La Materia Que Pueden Ser Médicos Juristas Psicólogos Psicoanalistas Psiquiatras Que Hay Sus Diferencias Según El Caso Su Programa Excepcional Yo He Intentado Hacerlos De Ahí Que Estoy Recordando Cuando Eran Atomías Juzgábamos Algo Evaluábamos Algo Y Entraban Los Psicoanalistas Y Daban Su Versión Y Nunca Hubo Que Yo Recuerde Ningún Problema Y Aprendíamos Todos El Primero El Que Habla Claro Si Se Presenta Así Que Pase El Desgraciado Es Que Si Se Lo Reclaman Por Eso Laura Bozo No Es El Problema El Problema Es El Sistema El Problema Es La Finalidad El Problema Son Los Valores Yo No Se Si Deban O No Expulsarla Eso No Lo No Lo Me Meto Si Quiero En ello Lo Que Si Sé Es Que Hacer Un Programa Así Obedece Evidentemente A Los Requerimientos Televisivos De Alguien Que Tiene Un Proyecto De De Degradar A México Hasta Sus Últimas Consecuencias De Manero De Manera En Que Pueda Cargar En Sus Hombros La Personalidad Endeble Y En Klenke Y Mentalmente Hablando Ridícula Fantasiosa Y Enferma De Un Niño Que Quiere Ser Gobernador Y Que México Le Aplauda Y Que Retaca De Publicidad A Toda La Ciudad Y Que Haya Quien Le De Permiso Hijo Porque Para Poner Esa Cantidad De Anuncios Y Tapizar La Ciudad Con Su Vera Efigie Se Necesita Que El Señor Delegado Le De Permiso Salvo Que El Señor Delegado Sea Igual Paralelo O Idéntico No Díganme Si No Ese Ese Es Es El Problem Entonces Que Es Necesario Para Arreglar Este País Lo Necesario Es Tener la Voluntad Y Que Haya Un Diagnóstico Son Dos Cosas Que Faltan Para La Vida De México No Hay Quien Tenga La Voluntad Porque Otra Ahora Ya También Nos Olvidamos Nos Grita Y Nos Retaca Todo El Oído Que Es Mexiquense Tierra También De Crimen Difuso Divulgado Perenne Cotidiano Este Donde El Crimen Es Una Normalidad Y Llega Otro De Allá De Tierras Sureñas A Decirnos Que Quiere Ser Presidentito Y No Hay Nadie Que Diga Coño O Que Diga Como Dice La Señorita De Laura Pico Arajo Digan Algo Hagan Algo Tendría Que Haber Dentro Del Sistema Político Mexicano Voces De Peso Las Únicas Voces De Peso Que Hay De Mario Ramón Beteta Y De Juan Ruiz Gil Y De Todos Los 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 O Del Noticiero O De Adela Chichan Michan Michan Nada Más Y Un País No Puede Ser Así No Puede Estar Liderado O Liderado ¿Verdad? Por Los Criterios Por Las Voces Y Por Los Intereses De Los Locutores De La Televisión Ahora Todo el mundo Le mienta O Por lo menos Este Bueno Ya dije No Pero Todo el mundo Se lanza Contra El Niño Que quiere Ser Gobernador Que quiere Ser Presidente Bueno Y Que La O La Televisión Puede Vender Su Mercancía A Quien Sea Pero Puede Vender La Mercancía Y Los Horarios Y El Tiempo Y Las Entrevistas A Quien Sea Que No Hay Un Una Norma Ni La Ciudad Que Hasta En Los Camiones Y En Todo Hay Publicidad Que Tampoco Podemos Hacer Lo Que Sea No Puede Ser No Puede Ser Bueno Interacciones Adjetivo Inadvertido La Persona Que No Advierte O No Está Atenta A Lo Que Debe Y Despreocupadamente Lo Agarran Los Seputetes Que Así Le Llamo A Los A Las Pirañas Desapercibido Desapercibido No Existe Quien Quien Esta Que Paso Pepe Ya Me Oyes Y Ahora Si Señor Sadeña Que Había Pasado Es De Que Me Instalaron Un Programa Para Que Ya Estuviera Jalando Mejor El Audio Que Dijiste Que Me Instalaron Un Programa Para Que Se Escuchara Mejor Pero Como Que No Funciona Como Que El Como Se Hame Eso El Internet O Algo No Bueno A Decir Twitter Twitter Me dice Diana Dice No es Que Lo haga A una Persona Más Más Este Gringa Pero Si Hace Alguien Más Naco Es Que Yo No se Lo Podría Decir A la Persona Que Me Regañó Muchacho Que Me Engañó Porque No Sabía Decir Twitter Entonces El Asunto Esta Es Que Para Muchos Mexicanos Decir Twitter Decir Wow Decir El Uno De Enero Como Dice La Televisión Que Digamos Es Ascender Culturalmente Porque Como Les Estaba Diciendo Que Creo Que Terminé Porque Luego Me Distraigo Me Voy De Un Tema A Otro Este Si Por Ejemplo Dice Dicen Ya Nuestra Estación Radio Fámula Ya Se Va Ya Es Una Aportación A la Cultura Es decir Ingeniebrio Bueno Entonces Esa Cultura No Le Sirve A Nadie Hay Otra La Fachosa Palabra Entonces Salen Muchachos Salen El Joven Vale Aquí Saludo Con Todo Cariño Pero Su Finalidad Su Utilización Es Terrible Yo No Sé Si Él Se De Cuenta Espero Que Si Cuando Él Dice Por Ejemplo Oye Leíste Cuando Se Encuentra A George Sand Y Cuando Goethe Le Dice A George Sand Que Lo Ha Amado Toda Su Vida Y Te Acuerdas Del Libro De Madame Como Se Lama Butterfly O sea Me da Una Cultura De Una Superioridad Que Me Hace Admirarlo Mucho Pero Que A mí No Me Sirve Para Maldita La Madre Es Como Microsoft Que Yo Cuando Leí Ese Chiste La Botaba De La Risa Llega Un Señor A Un A Una Sotea Y Este Porque Había Mucha Neblina En La Ciudad Y Ve Una Sotea Pequeña Y Arriba De Un Edificio Y Para Su Helicóptero Baja El Copiloto Y Pregunta Amable Y Muy Apurado Le Pregunta Que Llegó Para Allá Señor Tiene Usted La Amabilidad De Decirme Donde Estoy E Dice Habida Cuenta Que Usted Seguramente Habrá Transcurrido Y Por Lo Que Se Ve En Sus Aparatos Porque Ya Estaba Allá Dentro Ha Recurrido Treinta Millas Habida Cuenta Que Usted Sabe Que Fue Hacia El Noreste Pero Como Usted Tiene Un Tiempo De Niebla Es Muy Factible Que Usted Le Falten Tantos Kilómetros Para Llegar Al Puerto De Tal Lugar Al Mismo Tiempo Para Llegar Al Puerto De Boston Le Deben Hacer Faltar 437 Nudos Y Y Nueva Y Le Da Toda La Referencia Entonces Usted Dice Si Pues Señor Le Agradezco Mucho Usted Se Parece A Microsoft Que Quiere decir Eso Me Da Usted Explicaciones Exhaustivas Extraordinarias Técnicamente Ciertas Pero Prácticamente Inútiles Yo Quiero Saber Donde Carajos Estoy Ese es El Asunto Eso Esa es La Cosa De Los Diputados Avisa Usted Todas Las Lucubraciones Disquisiciones Pleitos Encuramientos Mentadas De Madre Que Ha habido Con La Reforma Le Asegura Usted Que No Se Ha Hablado Ni 15 No Me Exagero No Se Habló Del Problema Fundamental La Corrupción Colateralmente Si Se Habló Porque Mientras Estaban Y Duraban Las Disquisiciones De La Reforma Energética Por Lo Menos Cuatro Accidentes U Accidentes Es Una Manera De Llamarles Cuatro Noticias Fueron Generadas Por El Robo De Combustible Y Nadie Habló Ni Hizo Un Examen Ni Incidió En el Tema De La Corrupción Que Es El Motor Fundamental Que Mueve Al País Cuando Me Decían No Pues Que Por 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 Dice No Fíjate Que Inversiones En Pemex No Hay No Sé Por Que Hablaban De Inversiones En Pemex Ayer Y Hablaban De Noruega Unos Amigos Entonces Dice Tú Paras A Cien Noruegos De Aquí Y De Esos Cien Noruegos Que Yo Paré En Una Fila De Aquí Hasta Allá Nueve Son Corruptos Nueve Le Entran A La Mordida Nueve De Los Cien Bueno Los Quitas De Los Noruegos Dice Que Pasen Los Mexicanos Que Pasen De esos Cien Mexicanos Sabe usted Cuándo Somos Corruptos Creo que 86 Hijo En la Mañana Cómo Caramba Quiere Usted Que Esto Marche Somos 86 Los Que Le Entramos A La Corrupción No Me No Me Excluyo Porque Sería Idiota Entonces Eso No Hay Un Pinchurriendo Político Que Lo Hay Examinado Podemos Hacer Una Democracia Teniendo Un Porcentaje Tan Elevado Digo Noruega Por ejemplo Noruega Y Finlandia Y esos Países Que Tienen Un Índice Menos De 10 De Corrupción Para ellos Este Que Les Voy A Decir Están En Posibilidades De Hacer Algo Que Sea Verdaderamente Positivo Y Nosotros Que Podemos Hacer Que Barbaridad Nos Vamos Mi Querido Pepe Ya Me Pasé Bueno Si Señor Salaña Este Agradecele Ya Nuestro Público Y Perdonen Ustedes Nuestras Deficiencias A ver Si El Mañana Es Viernes Si Hoy Es Viernes Bueno Entonces Nos Vamos Yo Creo Que Lunes Verdad Gracias Mucho Saludarte Le mandamos Desde La Notipomas .com Radio Amblo Al Carrol Político A Grupo Notimedia De Chiapas Y Sus 23 Estaciones En Cobertura Ciudadana .com A La Poca Madred .org PES Y A La FAT Primero Más Allá De Nuestras Fronteras Salud Más En Venezuela En El 92.5 En Santa Teresa Táchira En Radio Daniel Biglietrico Responsables Del Pueblo En Uruguay En El 105.3 En El Carmen En Radio SFM En Nuevecia Colonia En Ecuador En Radio Supercal Carrusel La Prensa Y El Telégrafo En El Nuevo Periódico Digital En Foques Y En El 10 15 M En Radio Hualcho Y En Radio Contra Farsa En El 87.6 Fiesta FM Y Su Portal Contrafarsaradio www.mx Hasta luego Señoras Adoña Gracias Pepe Adoña Adoña